Grey's Anatomy, una de las series televisivas de mayor duración, tiene la reputación de matar o despedir a los personajes principales en los episodios más importantes, pero las historias detrás de las salidas de algunos actores no siempre fueron claras. Estas son algunas de las razones por las que estas estrellas dejaron Grey's Anatomy. ¡Alerta, hay spoilers! En las primeras temporadas de Grey's Anatomy, el actor Isaiah Washington interpretó al Dr. Preston Burke, una figura central de la serie. Pero en el 2006 circularon rumores de que Washington causó problemas entre bastidores. En una discusión con el coprotagonista Patrick Dempsey, Washington usó un insulto homofóbico. Poco después, su compañero de reparto, The R. Night, se declaró gay a la revista People, por lo que Washington recibió aún más críticas. Washington negó en un primer momento usar el insulto, pero según el programa Today, acabó emitiendo un comunicado en el que se disculpaba por sus acciones. Pido disculpas a The R, a mis colegas, a los fans de la serie y en especial a la comunidad de lesbianas y gays por usar una palabra que es inaceptable en todo contexto o circunstancia. Pero su disculpa no lo mantuvo en el programa. En junio del 2007, ABC confirmó que Washington no volvería para la siguiente temporada, según informó ABC News. Tras su despido, Washington dijo en un comunicado, «Estoy muy enfadado y no pienso soportarlo más». Kate Walsh fue el segundo personaje más importante en marcharse de Grey's Anatomy. Pero las circunstancias de su salida fueron mucho menos polémicas. En el 2007, la cadena ABC anunció que produciría una serie derivada de Grey's llamada Private Practice que protagonizaría Walsh, según informó New York Times. Aunque iba a mantener su personaje de Addison Montgomery de Grey's, Walsh tendría que dejar la serie para protagonizar el nuevo programa. Walsh Dijo luego a TV Guy que, cuando la creadora de Grey's Anatomy, Shonda Rhimes, le habló de la nueva serie, me pareció totalmente lo correcto. En una entrevista con Parade en el 2016, explicó que sabía que su tiempo en Grey's terminó. Admitiendo, «Sentí que mi permanencia en el hospital terminó en términos de… dar a luz a muchos bebés. Yo traté de salvar mi matrimonio y fracasó. Me acosté con muchas personas en el hospital. Me dije, ¿qué más puedo hacer? Aparte de empezar a hacer la comida para todo el mundo». Tear Knight, que interpretaba al personaje George O'Malley, dejó la serie en el 2009. En una entrevista con Entertainment Weekly, Knight explicó que decidió marcharse tras ver cómo su personaje prácticamente desaparecía de la serie con mucho menos tiempo en pantalla, por lo que llamó una ruptura de la comunicación con el paso del tiempo entre él y Shonda Rhimes. Él no habló del problema. En lugar de ello, simplemente pidió marcharse. Él explicó, «Mi experiencia de cinco años me demostró que no podía confiar en ninguna respuesta que se diera sobre George. Y, con respeto, voy a dejarlo así». No era la primera vez que Rhimes y Knight parecían estar en desacuerdo. En relación con el escándalo de Isaiah Washington en el 2006, Knight insinuó que Rhimes podría no haber querido que saliera públicamente del clóset en ese momento, diciendo, «Creo que le preocupaba que mi declaración saliera a la luz tan cerca del suceso inicial». La salida de Katherine Heigl de la serie fue complicada. En el 2007, ganó un premio Emmy por su papel de Easy Stevens. Pero, tras la siguiente temporada, se negó a presentar su nombre para la consideración de los Emmy, diciendo que no creía que se le diera el material suficiente en esta temporada para justificar una nominación al Emmy. Según informó New York Times, retiró su nombre en sus palabras para mantener la integridad de la organización de la Academia. Sus comentarios parecieron enfadar a los ejecutivos de la cadena. En marzo del 2010, ABC confirmó que Heigl dejaría Grey's Anatomy. Heigl hizo una declaración a Entertainment Weekly, diciendo, «¿Terminé? Acabamos de finalizar nuestro acuerdo. Todos se esforzaron para encontrar una manera amistosa y amable de dejar ir y seguir adelante. Es triste, pero es lo que quería». Shonda Rhimes habló luego sobre el comportamiento de Heigl a Oprah Winfrey, diciendo, «En un movimiento un poco esperado, Sandra Oh dejó Grey's Anatomy luego de interpretar a la doctora Christina Young desde el principio. En agosto del 2013, The Hollywood Reporter reveló que Oh dejaría la serie al final de la décima temporada siendo una decisión tomada por ella. Explicó, «Creativamente, siento que lo di todo y me siento preparada para dejarla ir». También dijo que empezó a pensar en dejarlo un año antes y que fue algo para lo que fue a terapia porque necesitaba, en sus palabras, soltarlo emocionalmente por sí misma. Shonda Rhimes parecía igual de devastada por la decisión, diciendo, «Uno de los mejores días de mi vida como escritora ocurrió el día que Sandra Oh entró en mi puerta para hacer una audición y cambió para siempre el curso de Grey's Anatomy con su brillante y matizada interpretación de Christina Young». Tal vez la salida más impactante de un personaje en la historia de la serie fue la del Dr. Derek McDreamy Shepard, de Patrick Dempsey, que fue asesinado luego de 10 años en la serie. Los fans quedaron desolados por la forma en que dejó la serie, lo que llevó a Shonda Rhimes a pronunciarse al respecto en la gira de prensa de verano de TCA del 2015. Según informó E News, dijo que mantenía su decisión de matar a Shepard, añadiendo, «La decisión de que el personaje muriera de la forma en que lo hizo no fue difícil en el sentido de cuáles eran las opciones». En una entrevista con The Eye Paper, Dempsey, explicó que sentía que era el momento de dejar Grey's Anatomy, diciendo, «Mira, 10 años es mucho tiempo para estar en cualquier serie. Es difícil mantener la intriga en las historias, en especial en una serie con 25 episodios al año. Para mí, era momento de irme». «Grey's Anatomy fue un viaje increíble, y sin ese suceso probablemente no estaría aquí hoy hablando con ti». Al final de la octava temporada, los fans se sorprendieron cuando el personaje de Kyler Lee, Lexi Grey, fue eliminado de la serie. Pero en una declaración dada a E News, Lee reveló que fue ella quien decidió irse, aunque no explicó exactamente por qué. Solo dijo, «Soy muy afortunada de trabajar con este increíble reparto y equipo por cinco temporadas. Mi experiencia en Grey's Anatomy es algo que atesoraré por el resto de mi vida». Shonda Rhimes tuiteó sobre la salida de Lee, diciendo en parte, «Esta no fue una decisión fácil, pero fue una decisión a la que Kyler y yo llegamos juntas. Tuvimos muchas discusiones reflexivas al respecto, y finalmente ambas decidimos que este era el momento adecuado para que el viaje de su personaje terminara». Otro miembro del reparto que decidió dejar la serie fue Kim Rayburn, que interpretaba a Teddy Allman. Rayburn dejó la serie en el final de la octava temporada, excepto que su personaje no fue asesinado. Fue despedida del hospital para que aceptara un puesto en un hospital militar. Aunque Rayburn no habló de su salida de la serie, Shonda Rhimes tuiteó una explicación luego de la emisión del impactante episodio, diciendo que la serie terminó para Rayburn y que estaba dando a su personaje unas vacaciones muy necesarias. Añadió, «Me gustaría imaginar que Teddy sigue por ahí en el universo de Grey's Anatomy, dirigiendo el Comando Médico del Ejército y construyendo una nueva vida. Resulta que eso es exactamente lo que estaba haciendo en su ausencia». Rayburn regresó a la serie como Teddy en el final de la temporada 14, y luego Deadline anunció que Rayburn fue ascendida a regular de la serie para la temporada 15. Eric Dane, quien interpretó al Dr. Mark Sloan, dijo que fue él quien tomó la decisión de dejar la serie. Dijo a TVLine que, aunque estaba extremadamente agradecido con el reparto y el equipo de Grey's, estaba listo para buscar otras oportunidades. Shonda Rhimes publicó su propia declaración, diciendo que Dane fue uno de los personajes más queridos, pero que ambos sentían que era el momento adecuado para que su historia terminara. Poco después, Dane consiguió un papel protagonista en la serie de TNT The Last Ship. Compartió con Entertainment Weekly que era un papel muy diferente al de Grey's, señalando, «Me encantó hacer Grey's Anatomy. Lo habría hecho hasta el último episodio, pero esto era algo que no podía dejar pasar». En mayo del 2016, Sara Ramírez, que interpretaba a la doctora Callie Torres, anunció que dejaría Grey's Anatomy. La salida de Ramírez fue sorpresiva, pero las fuentes dijeron a Variety que fue su decisión, y no hubo animosidad detrás de las cámaras. En un comunicado, Ramírez explicó que necesitaba un tiempo libre, y elogió a Shonda Rhimes por crear un lugar maravilloso para trabajar. También sugirió que podría volver a la serie en el futuro. La decisión de Ramírez fue inicialmente tan impactante que incluso Rhimes no sabía que la actriz quería irse. Vulture informó que Rhimes dijo que se enteró de que Ramírez quería dejar la serie unos tres días antes de que el público en general se enterara. Ella reveló, «Tenía un plan diferente en marcha, y luego Sara vino y dijo, «Necesito tomar un descanso. Tuve la suerte de que rodamos el final de la temporada con ella yendo a Nueva York». En septiembre del 2017, The Hollywood Reporter anunció que Jason George, que interpretó al Dr. Ben Warren, se uniría a la serie de bomberos derivada de Grey's Anatomy como actor regular de la serie. George dijo a Entertainment Tonight que recibió la noticia sobre la serie derivada a través de una llamada telefónica diciendo, «Cuando Shonda Rhimes llama, te sientes como si te llamaran a la oficina del director y piensas, tal vez sea mejor atender la llamada. Hablamos y ella me lo contó todo y me convenció desde el saludo». En una entrevista con Entertainment Weekly en diciembre del 2017, George dijo que no podía esperar a empezar la serie porque se sentía como si su personaje estuviera empezando de nuevo y haciendo algo nuevo, señalando que le encanta que su personaje esté emocionado por perseguir nuevas cosas y subir a nuevos desafíos. Por suerte, para sus fans, su personaje ya hizo apariciones en episodios esporádicos o crossovers, por lo que es posible que vuelva a Grey's con frecuencia. Jessica Capshaw y Sarah Drew, que interpretaron a las doctoras Arizona Robbins y April Kepner respectivamente, dejaron Grey's Anatomy al final de la temporada 14. Según un informe de Deadline, los productores tomaron la decisión. Al surgir rumores de que Capshaw y Drew eran despedidas por el aumento de sueldo de la coprotagonista Ellen Pompeo, la productora de la serie, Christopher Knopf, tuiteó que sus salidas de la serie fueron una decisión creativa. En un comunicado en su página de Instagram, Capshaw escribió sobre la salida de su personaje diciendo en parte, «Me entristece verla partir, pero me consuela la idea de que seguirá viviendo en todas nuestras memorias e imaginaciones». Drew también publicó un comunicado en su cuenta de Instagram. Escribió, en parte, a raíz de mi salida, «Me sentí abrumada por la gratitud y me sentí profundamente amada. Me siento muy humilde y muy agradecida». ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.